Este globo de aire caliente será muy divertido. Sí, pero ¿quién va a pagar? No tengo mi bilitero. Yo también. Mismo, uno de nosotros tenemos que ir de regreso al hotel. Yo iría. Bueno, nosotros te haríamos con instrucciones. Bueno, adiós. Hola. Hola, primero tú tomarías Carre de Padilla a Tunel de la Rovira. Sí. Próximo, tú tomarías Tunel de la Rovira y tomar una derecha en Carre de los Breguis. Uh-huh. Entonces tú tomarías Pesig de la Mare de Edu del Col y tomar una izquierda en Carre de Castel de Col. Bueno. Último, tú tomarías una derecha en Carre de Cardero y tú llegarías a el hotel. Gracias. Adiós. De nada.